Hola, muy buenas, aquí estamos en un programa más de ¿Quién cocina hoy? Como saben, en este programa puedes venir y cocinar con nosotros, te recuerdo como siempre, las vías de contacto, el teléfono 9548455050 y el correo electrónico rtvmarchena.com.es Pues bien, un nuevo programa, dos recetas más para este programa y hoy viene a cocinar con nosotros nuestra amiga María del Carmen Romero. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. Bienvenida a la tradición Marchena, un besito. ¿Tu nombre me suena? Un poquillo. ¿No? De mi compañera, pero no tiene nada que ver con ella, ¿no? Sí, no, no tengo nada que ver con ella, ¿no? En común, el nombre y el apellido nada más. Bueno, María del Carmen Romero, te llamo Carmen, ¿no me has dicho? Carmen, por favor. Bueno, pues Carmen se pone en contacto con nosotros, ¿quién ha sido tú o tu hermana? Mi hermana. ¿Tu hermana se ha puesto en contacto con nosotros? Porque su hermana y si su hermana y su padre le animan a que venga a cocinar. Pero yo es mi familia. ¿Sí? ¿Eres buena cocinera? Yo soy cocinera. Soy buena o mala, yo no lo sé. Si te gusta bien y no, lo he intentado. Y además de cocinar me has dicho que canta, que baila, yo no sé, vamos, hace de todo, ¿no? Yo te entretengo, yo te entretengo. Bueno, pues ya me encantará algo, ¿no? ¿Te atreves o no? Ahora no, cuando estemos ya metiéndonos pa'ina. Cuando estemos, cuando estemos. Vamos a relajarme un poquito, vamos a soltar los nervios mientras vamos cocinando y ya me encantará algo. ¿De qué estilo? Por lo que salga, salió. Ah, venga, por lo que salga. Por lo que salga, por entretenerlo, que salga. Y tú cuando me digas, ya me sale, ahí te pones a cantar. No, pero eso sí te lo puede decir mi compañera del colegio, que estoy siempre cantando. Allí en la cocina de la Escuesta, que un saludo para mis compis, que si no me pegan, que estoy siempre cantando, vamos. Ellas me siguen a mí el ritmo. Pues que Carmen está en el colegio de la Escuesta, está allí en la cocina. Muy bien. De práctica. De práctica, bueno, ella misma estará trabajando. Porque después de las prácticas viene el trabajo, que ya sabéis, a contratarla, Carmen. Si me contratáis, verá tú. Alguna vez tendré que empezar, ¿eh? Que no, que es Marchena. Y además que ya ha estado en el ciclo de cocina, ¿verdad? Ajá. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer hoy, Carmen? Pues vamos a hacer un conejo en salsa de cebolla roja. Tenemos los ingredientes. Que vino tinto, sal. Las cantidades. Ah, las cantidades. Sobre unos 300 mililitros de vino tinto. O sea, la cantidad es suficiente. De unas 4 o 5 cebollas, según el tamaño que sea. Estas son chiquitillas. Pues escoge 4. Este es para hacer un cardo corto. Que nos va a venir bien para el arroz y para el conejo. Para no salir agua, para que tenga un poquito más de saborcillo. Y las especias. Y aquí, para acompañarle de guarnición, vamos a hacer un arroz pila. Que ese no tiene mucho esfuerzo. Que es sencillito, pero es muy sabroso. Creo que lleva el arroz. Pues mira, lleva arroz. Puede ser algo redondo. Yo lo voy a coger largo. O lo voy a utilizar, mejor dicho. Una cebollita. Para posarla y que la acompañe un poquito. Romero y perejil. Y bueno, se puede echar todas las cantidades de especias. Y la urea que tenemos por aquí. También, también se le echan todo. Ya, pues nada. Mano a la obra, ¿no? Son platos por separado que se pueden combinar después. Sí, claro. Esto se puede comer los dos por separado. Pero yo quiero hacerlo como guarnición. Como el principal, que es la carne y el arroz pila. Que lo acompaña muy bien. Pues vamos a meterle mano al conejo ya. Lo tenemos aquí ya troceado. Ya está troceado y limpito. Que para ello te ayuda a tu padre. ¿Verdad? Un saludo, papá. Un saludo. Más que todas las mañanas me saluda y habla conmigo. ¿Y el conejo es de campo? Sí, sí es de campo. Es de campo, totalmente. Está un poquito más rojillo porque es de escopeta. Pero si fuera cogido de perro, de hurones, no se le tiene un color más palidito. Bueno, pues vamos a empezar por lo básico que es por el fondo blanco, cardo corto, perdón, que tiene que hervir, ¿vale? El cardo corto que es lo que lleva, lo que tenemos aquí solamente. Claro, lleva zanahoria y pues eso puede jugar con mucha de tus que eres a la cebolla, llame que puerro se le puede echar. Si quieres echarle apio, una lista larga, tú juegas con el sabor más o menos. Es para que no tengas agua simple. Para que no echarle el agua de grifo a la cocción de la carne, ¿no? Pues vamos a coger la ollita, le echamos agua casi enterita, porque tiene que utilizar bastante. Y la ponemos al fuego, ¿no? ¿Tú corta o...? Yo hago lo que tú me digas. Tú le das la chef hoy, yo soy el pinche. ¿Qué te lo digo? Mira, esto es muy sencillito, ¿vale? Le das por aquí un corte y otro corte, lo lavas, le pones debajo del grifo, lo lavas y lo cortas hasta aquí. No tiene más misterio. A ver si, a ver cómo lo hago. Madre mía. Que de verlo muy bien, vamos, que de quiere pegar la zanahoria o la pela, ¿eh? Pero no se puede poner a hervir hasta que no tengamos... Ve pegarle a la zanahoria, hazle tú lo del cortecito. Vale, pues perfecto. Vamos, esto es mi gente que cocina. ¿Está bien ese cuchillo o quieres otro? No, no, está bien, yo lo como a grande. Sí, dale. Como ya sabéis, se tiene que coger y cortar por aquí para que la tierrecilla que tenga se le quite porque nos gusta. Se lava. No tiene mucho misterio. Yo te mire porque estoy aprendiendo también, yo no sabía que cortarlo por ahí, ¿eh? Sí, porque date cuenta que coge muchas cositas de tierra y de todo. Ahora se le tiene... Se le puede hacer por las dos partes, ¿eh? No... Algunas personas ya estarán diciendo, si quieres ir por la otra, por la otra también. Pero, como lo está haciendo ella, lo va a hacer como ya quiera. Más o menos, sí. Para echar el forrajito, ¿vale? Muy bien. Tú sabes, ¿no? Lo he echado por ahí. Ay, no, vale. ¿Cuántas cosas aprenden las clases del ciclo de cocina, eh? Aún. ¿Ha aprendido mucho allí? Todo. Todo. Todo, porque tú entras con una idea, pero esta idea no es, como se dice, ni la punta del ICB. Allí te ayudan una pesada, te enseñan más todavía. Y te ayudan a saber cómo es afuera, con el comedor que hacemos. Que invito a la gente que vayan, ¿eh? Que eso hay un gran esfuerzo tremendo. Los jueves. Los jueves. Y tienes lista de espera. Aunque así no... Hay que llamar. El teléfono no me lo se da de memoria. Además, la han cambiado hace poco. Se lo han cambiado. Sí. Pero vamos. Entonces va allí, que es donde está el antiguo hogar, en la calle San Pedro. Creo que no tiene número. Va, habla con mis consejeres, que son divinos de la muerte. Y mi rosalito. Y mi Antonio, con un saludo. Y ya te apuntan. Ahí está. Ya te van llamando. Mira, qué fácil. Ya está. Y ya... Pero, ¿qué hago con las zanahorias? Pues en rodajas, por favor. ¿En rodajitas? Sí, no te preocupes si lo haces diferente, porque está... Ahí vamos. ¿Cómo voy, maestra? Hoy me vas a enseñar tú, ¿no? Me enseña. Que va muy bien, hombre. Vale, va bien, ¿no? Tampoco... Pues la verdad es que se come bien allí, en el circuito de cocina. Mira, yo he ido muchísimas veces y la verdad es que siempre contento, ¿eh? Te he servido, te he servido. Sí, ¿no? No me has derramado nada de encima, ¿verdad? No, no, no. No, la verdad se portan bien los que van allí a comer, ¿no? No sé, pues no son muy exigentes. Sí, no, no, la verdad es que no. Pero no deja de caer. Mira que es un platillo, ¿vale? Venga. Yo soy muy de plato. Coge plato, coge plato. La verdad, ¿para qué mentirnos? Para asustar. Porque esto se echa ahora aquí y no tiene una candada. Estas que son muy grandes las corto por la mitad. No, no, si eso se hierve y deja el saborcito. Mira, pues ya está, entonces, ¿no? Tengo las manos limpias, ¿eh? Por eso lo juego con las manos. Sí, lo lavo con las manos siempre. A ver si ahora... Nada, las manos siempre están limpias aquí. Siempre. Bueno, aquí donde estemos trabajando en la cocina es muy importante. ¿A la olla? Esa lo aquí, por favor. Ahí. ¿Y la otra zanahoria igual? Igual. Las dos, ¿no? El puerro, podemos coger la cantidad que queramos de zanahoria igual. Si quiere echarle cebolla, me que puerro, se le puede echar. Si puede echarle infinidad de cosas. Es como al gusto. Me decías, Carmen, que la cocina es un poquito alta, ¿verdad? Sí, estoy de conclilla. Es que estoy viendo que está de puntillita. Es que no sé, hijo. Pero vamos, eso son cosas de trabajar en una cocina, que lo hemos puesto acá aquí, que en todos lados. Pero ella tiene recursos, se pone de puntillita y ya, mira. Son míos ninguno. Claro que sí. La verdad. A problemas, soluciones. Siempre. Ánimo a que vengan aquí las personas, que yo he estado, a no sé, que yo no dormía aquí diciendo, ay, madre mía. ¿Qué me dices? ¿Qué te ha costado dormir esta noche? ¿Qué me ha costado? Que no he dormido. ¿Qué me dices? No. Entonces aquí yo que vamos a hacer lo que tú sabes hacer, con lo que ingresas a ti. Sí, pero te lias a pensar que me vas a dar aquí todo el mundo, que no sé qué. Que vas, aquí estamos tú y yo y Álvaro, ya está. Hay más gente, ¿no ha visto? No, hombre. No, pero... ¿Quién está por aquí? Tú ves a alguien por ahí y mira por ahí abajo. No, yo creo que no hay nadie. No hay nadie. Lo de aquí porque lo voy a volver a utilizar. ¿Has terminado? Ya, mira. Ya. Hermosa zanahoria, ¿eh? Bueno. Es de decirlo. Dile a Sampi que es la que va a hacer la compra, que se ha portado bien con la zanahoria. Se ha portado bien. Se ha portado bien con la zanahoria. Por cierto, recordemos que tenemos que comprar siempre en comercios pequeñitos de Marchena. Comercio tradicional. Que hay que darle de comer a las personas. O sea, que cuando montemos nuestro negocio también queremos que vengan. ¿Va a montar tu negocio? Hombre, yo sí puedo un bar, un mechero. ¿Te gustaría? ¿Pero mechero para qué? Sí, si tenemos aquí la costrima. Ah, qué automático. ¿Veña que tú? Es. Espérate, que se debe de darle un poquito ahí. Pues eso ya, si no. Como se ha tirado un tiempo, apagáis. ¿Hace que venía yo? Claro. He tenido que venir. Venga. Pues se tiene que hacer ramillete. Pero yo le suelo... Ramillete. Venga, explícame eso. Pues se coge una hojita, por ejemplo, me alcanza el laurel. Una, por favor. Una de laurel. Gracias. Se le echa. Se le echa un poquitín de zapa que no esté tan insípido. Un poquito de sal. Vamos a darle el romero también. Romero, como yo, ¿eh? Ha visto, ¿eh? Qué calidad. Romero, qué apellido más bonito tiene, ¿eh? Que salga lo malo y entre lo bueno. Ahí. Ya vamos a echarle... Cuidado, que no salpique ahora porque está frío y no pasa nada. Pero deja toda la cocina... Llena de agua. Bueno, mientras sea agua... ¿Verdad, hijo? Tampoco pasa nada, ¿no? Pero tú salgo. ¿Te ayudo con algo? Hay que ser... Tú mándame, ¿eh? Que vas a hacer yo aquí. Mira qué buen caldo va a salir. Daski. De ahí va a salir un caldito. Pues para frigar. Rico, rico. Puede mientras que está... Vamos a darle una huella a esto porque vamos a tener que cortar la cebolla. Que... Que no es nada, pero... Eso sería una contaminación cruzada. ¿Verdad? Y no queremos que el conejo ahora... Vamos a evitar la contaminación. Ahí. Que para 2030 van a prohibir los coches de gasolina, los coches diésel y los híbridos. Anda, que para quien tenga un coche así, para 2030, ya no lo pueda tener. No, van a prohibir la venta, pero el que lo tenga lo tiene ya. Ah, vale, vale. Eso es mío. Eso no es... Que yo espero que para 2030 tenga ya mi cosecito. Ya, pero si lo tiene ya, ya lo tiene. A partir de 2030 lo que nos van a hacer es venderlo. Pero el que lo tenga ya, se lo queda hasta que lo quiera jubilar. Ahora, mientras de estar llevando a ebullición, vamos a hacer a cortar la cebolla, que la tenemos que posar muy lentito. Se puede posar con mantequilla, que es como la quiero posar yo, o con aceite. La diferencia es que con mantequilla es que es un poquito más como con más grasita y es más... Un poquito más mala, pero que no es mala. Y con aceite, pues, que es más sano, más natural, pero queda casi lo mismo. A mí me gusta más con mantequilla el resultado que queda. Y que no se te pega tanto y se te quema. Total, bueno, ¿te dejamos con la mantequilla hoy entonces? Sí, porfa. Bueno, venga. Vamos a ir pelando la cebollita. La pelada, venga. ¿Cómo la pelamos? Vamos con una puntilla mejor, ¿vale? Ahí está en el cajón. Que yo ya parece esto en mi casa. Toma, corazón. Venga. Venga, a ver qué vea. ¿Cómo lo hacemos? Corazón. ¿Cómo me gusta que vea? Corazón. De melón. Yo es que me gusta aprender de todo el mundo que viene aquí, entonces me copio de la tienda. Es que eso es bueno, si yo todavía estoy aprendiendo. Y yo no sé nada. Yo cuando a mí me hablan cosas de cocina me quedo que me encantan. Cuando a mí me cogen las personas mayores me cuentan. Una mujer estuvo en un barco, entonces cada vez que me vea pobrecita mía, pues siempre me dice cosas de que si en el barco se hacía esto, en el barco se hacía lo otro. Y yo me quedaba no nadada porque yo decía guau. Y la verdad, son las cositas que tú dices, sí, no es lo mismo un colegio que un barco, que un bar, que también es muy bueno, que es lo que yo quiero. Un barco y de tú. Tú te ve ya en tu barco. Yo, hombre, en el mío, pero a tú, ¿verdad? En el tuyo, ¿por qué no? Pero, hombre, que a mí me gustaría empezar, a lo mejor no te digo yo a ti que como normal empiece siendo cocinera, profesional, tendré que empezar por debajo como todo el mundo. Bueno. La vamos a picar en Juliana. Vale, y para que no lloremos, ¿qué hacemos? Hombre, se puede lavar, pero yo, eso y nada es lo mismo. Yo es que yo lo voy a hacer, voy a llevar de mía. Adelante, pero que no... Que puede llorar igual. Que va a llorar igual. Yo alguna vez me toco hasta la cabeza debajo del brisco. Bueno. Pues vamos a picarla en Juliana. Puede ser Juliana finita, 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 o Juliana, ¿cómo te salga? Yo voy a intentar hacerla finita para que he estudiado, para que mis cortes bien. Ahora que yo te vea cómo lo hace, ya sigo yo. La puntilla, la punta siempre tiene que tocar, ¿vale? Y tiene que hacer como un medio... Así medio circulito, aunque se te escape dos o tres veces el cuchillo. Que yo soy muy mala dando clases, pero que allí me han enseñado muy bien. Qué vale, si estoy prendido mucho contigo, ¿eh? ¿Cómo se le ha salido esta? Bueno. Ha salido bien chiquillo, siempre. ¿Y ahora qué hacemos con la Juliana? ¿La dejamos aquí? Pues no, porque esa va a tener que coger un platito. Yo siempre cojo platito para todos, ¿estáis viendo, no? ¿Platito, platito? ¿Quieres uno? ¿Quieres un poquito este, vale? Este vale. Porque no se puede echar una antes y después otra, porque entonces, como sabréis, se cocina una antes y la otra, ¿no? Entonces, es muy importante hacerlo todo a la vez. Sí, chef. No, chef no, chef no soy. Hoy sí lo eres. ¿Eres la chef de la televisión marchena? ¿Cómo que no? No. Yo con ser cocinera me basta, ¿eh? Nada, pues hoy va a ser la chef. Aprovechate. Aprovechate que lo tengo baratito, ¿no? Hombre. No, pero sí que es verdad que me hace mucha ilusión, la verdad. Me podré equivocar, como tú, ¿qué acertó? Como todas las personas lo podrás hacer un poquito, a la gente dice, uy, pues a mí me da la cebolla, ¿no? O la cebolla, sí. La cocina es un mundo, y en el mundo hay muchas variedades, ¿eh? Que eso es lo bonito. ¿Este plato lo has hecho ya alguna vez en casa? Sí, una pecha. Una pecha, porque yo... Aunque por eso lo hago, porque ya... Que lo domina bien ya. Lo intento dominar. Una cocina puede hacer las cosas 20.000 veces, y esto va... Y sale diferente, ¿no? Ajá. De 20.000 sale 21.000 diferente. Pues la verdad es que sí, no puedes tú conseguir... Siempre se intenta, ¿eh? Da lo mejor que... Y da lo mejor, te sale lo mejor, pero... ¿Y la idea de hacer el conejo de quién ha sido? Ay, de mi padre. Toda de mi padre. Tu padre ha sido toda idea de tu padre, de venir al programa a hacer el conejo. Toda, toda idea de mi padre. ¿Y por qué no ha venido él? Yo ya lo he dicho. Te lo has dicho, ¿no? Papá, que te quiero mucho, ¿eh? Pero aquí debería estar tú conmigo. No, hombre. Claro, pero tu padre nos ve por la tele porque me lo dice, ¿eh? Cuando... Sí. Eso no lo tiene usted, duda. ¿Qué me ha dicho usted? Sí, porque tú... Nada, aquí tú. Aquí somos tú. Yo qué sé, no, tampoco he hablado mucho, pero bueno. Yo soy tan mayor, ¿no? No. No, pero como me dije, mi madre niña, hay que tener respeto. Pero bueno, se hace que te puedo llamar. Por supuesto que sí. Oye, que somos compis de cocina. Verdad, qué bien. Ahí está. Ea, ¿te has cortado muchas veces o no? Alguna que otra. Yo me corto una vez haciendo un programa aquí de cocina, pero no se dio cuenta nadie. Creo yo, vamos. Cree tú, cree tú. Creo yo que no se dio cuenta nadie, pero me fui al botiquín corriendo. Pero le pasa mucho, es más de lo que te crees. Sí. Bueno, bien. Ya, pues, guardar por aquí. Ya, y no hemos llorado mucho, ¿no? Ya, de corte, ¿ya hemos terminado? Con el conejo, sí. Voy a lavar un poquito aquí las tablitas. Eso se hace hasta ahora, chiquillo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué le necesitas? Una sartén, la que voy a utilizar directamente. Venga, coge la que tú quieras. Que estamos bien surtidos de sartenes, ¿eh? Sí, osita. Hombre. Lo veo yo aquí, vamos. Que da alegría. Este es el fuego más chiquitillo, ¿no? A ver si le está para encenderlo. Venga. Ahí, déjalo un poquito pulsado, déjalo un poquito, un pelín. Ahí, ya. Ya, suelta. ¿Qué? ¿Ha visto qué máquina? ¿Ya la ha cogido el rollo? La mantequilla. Voy para allá. ¿Habrá mantequilla, no? ¿Tú la has pedido? Sí. Vale. Entonces habrá mantequilla por aquí. Vamos, que si no hay mantequilla, se puede usar fácilmente aceite. Aquí tengo yo. Te voy a coger un platito para la mantequilla. Una pregunta. ¿Esto es marmos y lechones? Esto yo creo que es lechones, ¿no? No sé. ¿Tú qué dices? Que yo creo que es lechones, para no poner nada. Si lechones. Caliente. Si lechones, si lechones. ¿Qué le pasa si le ponen algo caliente? Que se le queda la señal y como, imagínate, que dejo todo esto caliente, pues se pone aquí. Y está todo negro. ¿Cómo esto? Parecido peor. A ver. Por eso. Pues entonces, tenemos cuidado de no poner nada caliente, ¿no? Sí, que da mucha penita. Una cocina tan linda. Son como dos cucharaditas, ¿vale? Pero, ¿ustedes sabéis? La mantequilla y yo no nos llevamos bien. ¿No? ¿Te resiste? ¿Te ayudo? No hay falta. Hay que maricarme para siete mantequillas. Hombre, dígame tú. Eso lo haría yo. Tenemos las manos limpias, ¿eh? Lo aviso porque es que allí te acostumbras a usar guantes, entonces con guantes creas que no. Pero aquí, como va a ser para nosotros, y yo te he visto que te ha lavado las manos, pone tu lema. ¡Ay! ¿Qué has visto? Ahí pues esto nada más. Que esto esté caliente, pero tiene que estar en el fuego muy chiquitito, porque mientras el fuego más chiquitito, mejor. ¿Lo quieres más pequeñito? No, no, está bien, ya quiero que esté al mínimo, ¿no? Pero tengo un truquito que lo pongo más bajito todavía. ¿Porque lo pones al principio? ¡Ah, claro, claro! Lo pongo... Pero vamos, que está... Lo pongo aquí al principio y lo pongo más bajito. ¡Ahí, gracias! ¿Vale? Una paletita. Eso sí. ¡Jesu! ¿Cuál quieres? Pues una que no raye. Tenemos esta, tenemos esta que no raye, tenemos las lenguas, tenemos... No, la lengua no, porque la lengua se quema. Pues me voy a quedar con esta. Tenemos que partirlo para que quede bien, para cuando echemos... Esto tiene esta palerita. Sí, no, esa, bueno, esa concretamente... Amo, que si no, como vamos, como caza, alguna que le quede medio bien. Esta no le queda menos. Esta no le queda muy grande, esta le va a caer, le va a quedar... Es enorme, pero mira... Esa, bien, ¿no? Ni queriendo, ¿eh? ¿Viste? Caliente... Vale, está bien, que te lo hay que poner más fuerte. No, 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 es que como le ponga más fuerte, quemamos las cebollas. Y nuestra intención es posarla para que se quede como... Posadita. Ay, así, casi transparente, ¿no? Bueno, esta tiene más color, no sé qué, está transparente. Y hay que esperar a que se ponga bien calentito esto, ¿no? Sí, tiene que esperar. De mientras esperamos, pues podemos ir cortando. Mira que no cuida esto, porque es que no se puede utilizar. Es que tenemos que cocinar a patas arriba. ¿Verdad, sí, Quiro? Carmen, mira, esto ya está enjaubonadito, la idea yo con el de sopajo. Sí, ya. Lo que pasa es que te pierdo la mantequilla y lo dejo a media. Mira, la jefa cocinando hoy, ahí, fregando, que diga. Siempre, ¿eh? No... Lo mismo que lo usa, lo tiene que recoger. Bueno, pues mientras está Carmen ahí, en el fregadero, voy a enseñar los platos que tenemos por aquí, de diseño. En Comercial Marciense, además, lo estáis viendo vosotros a diario, en cada programa que lo utilizamos nosotros, todo este tipo de vajillas la pueden encontrar, de todas clases. Más modernas, más clásicas, tradicionales. Todo lo que está relacionado con el homenaje de cocina, está en Comercial Marciense. Todos productos de primera y de calidad, como lo que tenemos aquí en la cocina de Tradición Marchena. Bueno, Carmen. Comercial Marciense. Pero sí que yo explico un poquito el diseño. El diseño que te lo están viendo, ¿no? Venga, explícamelo, tú que los conoces. Venga. Pues mira. Mira. Son trincheros. Me lo dice que se le llama plato de Quijote. Claro, como ella lo sabe, pues claro, ven aquí a chulear. Muy tranquillo. Ven para acá, ven. Ven. Ven para allá. Les voy a enseñar lo explicando. Estoy haciendo propaganda yo, ¿eh? Venga. Este es un plato de sombrero de Quijote, porque si lo habéis visto o alguna persona no, el sombrero de Quijote y el plato es igual. entonces se le suele llamar eso estos son trincheros que suelen ser para carne pescado que no tiene, vamos, para postres también pero postres hacen los dos son muy bonitos la verdad tienen el agarre fácil por aquí, para agarrar así y no tener que poner el dedo en el plato, que eso después al servirlo no se sirve así y lo vienes tú agarrando con tu esquinita y lo sirven muy bien, son muy cómodos la verdad, no tienes tú que sueltarte tanto al plato explicado que bien, pues mira todas esas cosas pues yo no lo sabía tienes que mirar los pequeños truquitos esto ya está hirviendo siempre pendiente al fuego esto va a mostrarle ya la cebollita ahí que pena que no huela desde casa eso es decir, lo conseguimos cualquier día ya mismo, no te quiere como están las cosas nada, el que quiera oler que se venga por aquí y además, si quiere comer conejo aquí estamos que el conejo es una carne muy sana no tiene grasa venga, véndeme la carne de conejo hombre, es verdad tú vas donde sea propiedad de la carne de conejo pues mira hombre, está de orilla pero si la hace bien está bien, pero no tiene grasa no tiene tanta cantidad de cosas porque es del campo y no tiene ningún producto que lo pueda alterar a mí me gusta yo siempre lo comía siempre lo ha hecho bueno, en mi caso un platito que se ha utilizado para poner la paletita la carne es muy buena la verdad se puede utilizar muy bien voy a coger el mío este cuchillo es un cebollero ¿no? encima arco eso yo no imaginaba aquí este poderío aquí de primero a todo toma gracias que corta mucho son los buenos un cuchillo que corte más son los peores cortes ahora sí con un cuchillo que corta bien muy difícil que te coge te puede cortar verás tú como todo mira, esto lo vamos a poner aquí porque se va a utilizar igual no, no vale bueno ya vamos a preparar lo que va a hacer arrolito ¿no? sí una cebollita para acompañarla para que le dé ese saborcito y no sea tan tan sequito si lo queréis cortar como queráis alguien se puede cortar pero a mí me gusta picarla ¿en brunas? ¿en brunas? brunas ¿no? brunas yo que no me acuerdo como decir ahora no me acuerdo no es muy difícil y ya escribirla era palabra francesa ¿no? eso dicen eso es muy pequeñita muy pequeñita muy picadita ay con cuidado ya al final de no rebanarnos los dedos y esto de que está por aquí ¿qué hacemos? la has escapado pero vamos que se quede aquí conmigo que no se crea ay un platito necesito un platito no soy la boca de los platitos un platito te voy a dar un cuentito para cambiar ahí vale y además de los conejos ¿qué suele hacer? que te salga así rico porque la idea pues tenera he hecho tenera he hecho ciervo vamos en mi casa allí en la escuela te dan una gran variedad en la escuela no se me va a olvidar a mí cuando hice el foyer eso aparte que es carísimo es que el paté es foyer de pato entonces un paté ¿no? un foie gras un foie gras más o menos un foie gras de pato con cebolla caramelizada esto es forradito que lo voy a mostrar directamente ¿y qué? te costó hacerlo ¿no? eso es un más complicado que quien sepa hacerlo yo encanta de ponerme en contacto que me ayude yo con eso no tengo ningún problema esto es que va a aprender pero vamos me gusta mucho lo que son las carnes de ternera y eso ¿y a ustedes? a mí me gusta todo ya pues eso está bueno no es delicado ¿no? yo no soy delicado para nada vamos a ir moviendo yo soy de buen comer esto va muy lento muy lento ¿no? si es que no puede porque se tiene va bien así ¿no? se puede quemar total ¿y los profes de la escuela quién es el que más riñe? reñí 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 ahora que está allí ahora que no te escucha nadie no reñí 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 no riñe miran por tu bien esto lo piensa ahora ya una que está afuera después cuando está adentro te dice ¿qué diplomática es? ¿qué necesita Carmen? el estropado lo encuentro aquí es como está tan tan alto cuando te toca así de puntillo pero no que no no son no riñí te hacen ver lo que es una realidad para que tú no sabes lo que es afrontarte al mundo de afuera porque por mucho que te digan eso es mucho tropezo es mucho no hay que tú no te lo imaginas después de hacer una idea te hacen una idea te ayudan a hacerte la idea pero de de saberlo es imposible yo cuando he llegado al colegio me han ayudado la verdad tanto Ángela como Rocío como María del Carmen yo digo ¿esto qué es? ¿dónde me he metido? menos más que un colegio que un menú cuando yo llegue a un bar que me venga entre este plato que yo encantado de practicarlo aquí lo digo que quien quiera María del Carmen no me lo pene hombre y si ya le da un sueldocito pues mejor que mejor ¿verdad? pues estoy muy contenta lo admito estoy feliz ¿por qué? porque soy feliz yo que sé se te ve feliz no, sí pero si tú transmites felicidad eso es bonito no tristeza siempre hay tiempo para estar triste porque lo malo viene solo lo bueno hay que buscarlo pero lo malo muchas veces viene solo tú sabes que lo vas a dejar todo fregadito ¿no? hombre ya que estamos nos va a dar tiempo ¿no? ¿a dado tiempo de fregarlo? nos va a dar nos va a dar el poquillo recogiendo por aquí y esto no vea como huele los olores que va dejando hasta el cardito con lo poco que lleva si el cardito en cero coma está mira que bien huele todo y la cebollita a su ritmo pero va va muy lentito muy lentito muy lentito como le gusta a Carmen no es como le gusta porque como vaya a María se podrá hacer por supuesto pero yo la quemo yo no quiero que se queme nada aquí esto no se quema seguro Carmen que más que no se quema ya pues antes ya vamos a empezar con el lo que es esto vamos a quitarlo por aquí ya vamos a empezar otra vez venga ahora que toca Carmen vamos a ponerlo mano a la obra con el arroz que el arroz está listo en cero coma rapidito rapidito un cacharrito para poner esto por favor para que no quema que damos a pena toma ahí no se quema el cardito ¿cómo se llamaba? esto es un cardo corto porque como lo vamos si queréis después reutilizar la verdura porque os da pena os podía hacer fácilmente un puré bichí con la zanahoria o un puré con el puerro y la zanahoria le meto un poquito de nata y eso está tremendo rico rico tremendo y no hace falta usar ver creen ni nada esto vamos a ponerlo para allá venga a ver si nos quemamos ahora somos más catetos eso por lo menos ahora qué ya que es una sartén ¿vale? rico está en tu casa Carmen mi casa está hoy esta no es una crepera ya ya esta me la vale no esta me la sale demasiado voy a guardar esto aquí esto es para sartear primero que todo un poquito el arroz para qué para que la primera capa con un aceite de este que es por lo que veo está criminal te voy a dar este o el quieres ese no 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 ese me viene perfecto que no 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 te preocupes yo que tú quieras vamos a darle propaganda ¿no? hombre el que aceite es a ver lézmelo ¿qué pone ahí? vamos a verlo ventas que no se van cooperativas pero chiquilla mira aceite de oliva virgen extra sí claro pero es que lo ves cuál es la cooperativa era de Marchena era de Puebla de Oliva de Cop de Cop ah pues muy buena de Cop ¿tú sabes de cuál de Cop? muy buena de la cooperativa de Marchena de Marchena ¡ay mi marchenero! claro chiquilla compradle muy bueno el ámbito lo vamos a utilizar y ese saborcito que lo va a dar hace flojo y además tiene aquí tiene una que es ecológico ecológico y todo mira este y encima la botella está chula ¿eh? hay que decirlo ¿vale? pues está muy bien está muy bien mira qué bonita la botella vale por la botella y por el aceite que está vamos mejor que la botella hay que comprar Marchena ¿eh? que mira tú cuando Carmen tenga su bar su restaurante oh tenga su estrella Michelin ay mi estrella Michelin cuánto te espero yo a ti llegará llegará puede ser que llegue ¿eh? todo con fe se consigue las cosas no si siempre siempre no va a ser llegar y pegar ¿eh? que a veces podremos podremos como me digas vale pero muy pocas veces ¿cómo va el fuego? bien pero parece que ha cogido un poquitín de aire pero bueno calienta que es lo importante tú sabes qué le pasa vamos a apagarlo mira que está esto mal puesto ¿lo ves? ahora ya hace mañana en su cocina hombre hombre ya me di cuenta de las cositas y una pregunta tú te lo quería preguntar ¿tú cocina en tu casa? hombre claro yo cocino en mi casa cocinamos en mi casa mi mujer y yo los dos depende del día hay que cocinar los dos me encanta la cocina ¿quién puede? verás tú que yo cuando tengo una casa que cocine lo he visto porque me están viendo ¿tú eres la cocina? no hombre es cocinada ¿sí? ay yo me encanta cocinada yo y mi madre a mí me gusta mucho la cocina también no sé tampoco como tú es muy bonita que no hay falta voy aprendiendo poquito a poco siempre ¿cómo va la temperatura del aceite? muy bien muy bien y cantar me vas a cantar ya yo estoy deseando que me cante pero vamos le va a costar le va a costar pero al final me va a costar una radio o algo así pero una radio le molesta es que Álvaro no quiere que pongamos ni nada de ruido no me esfuerzo ni el extractor lo ponemos mira que hace poco ruido hasta eso le molesta ahora lo pobrecito del cámara que hace su labor ahí callada verdad pobrecito mío y la niña de Álvaro Lola una monería vamos que salía que tú vienes a cocinar y todo se puede mezclar no hombre mi niña cuando yo me la encuentro hoy en el cole que me dio que va a cocinar y digo ay tú tan chiquita porque no creo me lo dice a mí le dice a las compañeras la profe señorita me cianicito pero que no sé no hoy va a cocinar yo me que un niño es que ya te toque me morí de vergüenza pero vamos muy linda eh muy chara chera esto se tiene que mover así pero yo se catetilla esto me lo corta esto lo va a cortar si ahora lo corta esto se tiene que hacer a ver cómo hay que moverlo a ver si a mí me sale ahí dale 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 he hecho dos años para nada es broma es para que pero te veas tiene que ahora me dice otra vez y ahora esto cuando lo hagamos en el horno es lo que hace que se quede esa capita me oye y no se haga todo tan plancha que te ampermazado que quede más fuertecito el arroz que quede ahí como nos gusta Carmen y a mí le voy a otra vez que me ha gustado dale dale mira ¿sabes tartear? ¿no atreves? ahí bueno poquito a poco Carmen todo lo vemos todo lo vemos en el primer día yo lo he visto yo cuando aprendí a tartear porque para tartear sube un tiempo grandísimo tuve mi cocina por cierto ya hace publicidad de Marti que me hice una cocina preciosa preciosa ¿te conste? ¿qué le hacemos ahora? a Carmen así a Carmen esto aprendió mi cocina no va a tartear y tengo fotos para que no se lo crea la cocina que es todo lo mío 14 cebollos lo prometo de verdad 14 cebollos 14 cebollos y por qué no hay más en mi casa así no sigo y las 14 las gastaste practicando practicando a tartear y las 14 encima de la encimera no eso el suelo mueble todo dale menudo eso venga venga dale ahí venga vamos saltea un poquito a ver si lo tiramos esto es muy demasiado alto en mi cocina que me llega aquí de verdad lo prometo me lo hicieron chiquitita esto que es poco más lo tengo que coger yo pero es muy bonita que estarán hecho más para mí que estoy aquí todos los días es verdad es verdad yo que no seamos menos que soy muy alto pero vamos para este corazón cada uno es común por supuesto que sí y no que la persona que hace chiquitita que no te va a complejo para nada para nada unos chaconazos altos y miedo a nada y las mejores fragancias donde se guardan y las personas altas tampoco que esto es una alegría cuando yo veo a una persona altas digo ay hija mía ay hijo mío que bonito es el arroz ya ¿de estas? ya está vamos a asarlo ¿dónde? a ver ahí tenemos ese cacharrito ahí para el horno quiero estreno estreno de hoy estreno de hoy ¿quiere una cucharilla o algo? ¿o no hace falta? no hace falta no hace falta esto aquí yo soy de las que cojo muchas cosas pero que después cuando en la hora de verdad a la hora de tú estás por ahí mientras menos cacharro utilice mejor porque no tienes oh perdón que le doy una patada no te preocupes dale fuerte no tienes que fregar después que lo fregas pues hombre así en cocina fregamos yo pero que cuando tú estás en tu trabajo en tu coja no te van a fregar nadie nada te vas a tener que fregar tú solito lo ves tú ya vas cogiendo ahí vale ya se va apuchando la cebollita a fuego lento a fuego lento tú mirada olé hombre que me lo cortas hemos hecho poquita ropa no desperdicia tanto vale la hojita y un poquito de caldo un cacito mira ahí lo tiene en el cajón donde has cogido la espumadera aquí arriba sí porque no pueden caerle vale ¿qué cojo yo? lo que tú quieras venga mira cómo suena ya eh y esta hora cuando se hace en el horno queda muy bien vamos a darle una de agua porque si se hace todo de caldo nos quedamos sin caldito para después para después quedamos que va a estar igual de sabroso ¿ya te voy a colar yo el agua también? pues mira a lo mejor se tiene que colar no el agua de marchina es muy buena es verdad es que allí en el maestro en la encuesta tenemos ah lo voy a decir ¿qué pasó? se tiene que poner en el horno ¿vale? se va a hacer poquito a poco en el horno hasta que el arroz no coja más más caldito más caldo esto tomillo ¿no? esto decirlo tomillo muy bonito el bote precioso es decirlo caliente que le quiere esa más romero que tomillo más romero que tomillo que no le quiere esa nada no le sé nada hay más cosas por ahí ¿ahe? ¿esto es libre? ¿y en las provenzales? uy mira con la papa eso que ya buenísimo te la echamos aquí no aquí no la cocina es un mundo ¿eh? está pues yo he pedido cómo se inventaría las cosas probando un poquito de romero probando me he hecho un poquito aquí no vaya que romero es muy fuerte ay tomo un arroz muy de campo romero verde romero verde ahora se tiene que meter al horno a 180 grados ¿vale? hasta que ahora tarde con las gafas empañadas ¿cómo no? cuidado con quemarte pues tiene que usar guantes pero nosotros como está frío todavía lo vamos a utilizar después porque si no te lo dejo aquí preparado joder un guante bonito hombre no se vaya a quemar mi carne y para qué queremos más para qué para qué es verdad yo ¿cómo va esa cebolla? pues esto va solo como digo yo que lujo ¿no? esto va solito vea pues ahora vamos a pochar un poquito la misma sartén la cebollita para añadírsela después al arroz ¿vale? quítalo el rolito que queda por ahí quítalo eso va a ser nada y menos va a ser como a ti te gusta un sartén un sartén ahora sí aceite de oliva virgen extra ahí de Marchena de la cooperativa de Casil venga a ver ya ya se maneja sola ya ya puede soltar ahí está ya echará un fuegocito fuerte va a ser un meneo rápido ya no te lo más me serio se le puede echar la cebolla antes pero si se le echa antes para mí como que no ya tanto de horno no me gusta pero para gustos colores entonces nosotros vamos a esperar a echarla ¿cuándo? a cuando le faltan unos 10 minutillos así para sacarlo la cebolla va a ir también al horno ahora sí también junto desde después al principio pero después se queda muy para mí no me gusta ya pues hay gente que sí le gusta total que para gustos colores no hemos visto la cebollita en bruno la echamos en el aceite hecha sin mí hecha sin mí ahí 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 que bonito el sonido de la cocina ¿eh? ¡ye! madre mía y los colores y los colores y los gustos un salteo rápido un salteo rápido pero como les he dicho yo salteo dale dale ¡ay, ole! ¡ay, ay, ya! ya, 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 ya! tiene que hacer con el aceite muy caliente con el aceite muy caliente eso resbala solo bueno para hacer la primera vez estupendo ¿eh? más quisiera yo para hacer la primera vez yo le voy a quitar este que está aquí grande es que no me gusta se nos ha colado pero vamos pero quitamos aquí ya está porque después que se lo encuentre en el arroz ¿no? tampoco está muy muy bueno y como ya quejica estos niños que no les gustan nada y como sea un niño pequeño y se encuentre esto ya ¿tú te ha gustado siempre comer bien? yo siempre ¿no eres delica ¿no? en casa no soy delica aparte que mi madre perdón mi madre cocina muy bien es que a mí me dice usted y dice mi madre ¿eso cómo es? eso no se puede es que está Carmen perdonadme 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 ay, madrecita de la alma querida cántale una canción a tu madre ay, mi madre la vuelvo loca mi madre yo no sé muchas veces cómo no se aburre de mí ahora vamos a echarle el vinito ¿vale? vino tinto reparte la cebolla la vamos a quitarla que ya que se quema ya está ya está tiene un platito venga yo vuelvo a hacer te cojo un casarrito venga aquí ay ahora esto cuando le quede sobre unos 10 minutillos que ya vamos a ver ¿tú llevas reloj en cuenta? y le falta eso se mira ojo que tú le quedas ojo pero vamos que también se puede tener un reloj perfecto en fin esto todavía no lo voy a ver porque está caliente y se le quita la adherencia hay que mirar por los casarritos voy a abrirlo ¿vale? tiene cardito todavía ¿tiene ahí no? tiene pero mira este lorcito que te dé pues aquí vamos acércame el vino venga échaselo total los 300 ¿no? 300 si a alguno le gusta más ¿vale todo? ahí ahí está ahí ahora esto ya si se tiene que quitar la tapadera para que evapore lo que es el alcohol si no se queda si no nos emborrachamos después y no es plan ¿no? no es plan mira tú aquí venimos a divertirnos ¿eh? si quieres fuego lento ah bueno que si quieres una copita te la has hecho qué asco no qué asco no dices aparte no bebo ¿eh? soy light ¿cómo va el fuego? bien ahora ya le podemos poner un poquitín más de caña pero tampoco mucha sin pasarlo ¿no? claro manteniendo los de la cebolla estoy muy nerviosa es de decirlo ¿eh? que no ves a por qué si estamos aquí más a gusto que todas las cosas a gusto ¿no? yo quiero mucho podéis venir a mi casa cuando queráis pero es que esto da muchos nervios que la hombre y yo recuerdo cuando yo lo veo en mi casa digo ay ahora yo aquí madre mía pero bueno pues lo va a ver en tu casa mira yo allí yo no me veo yo no me veo ¿no te la ves? y después encantada cuando me paga la gente mucha gente que me paga que me dice lo que sea por lo que sea digo yo encantada yo abro con todo el mundo y un poquito más a partir de ahora saludad a Carmen cuando lo veáis ahí ahí Carmen que te hemos visto cocidando yo soy muy simpática esto sí lo tengo yo sí 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 venga pues tardamos 5 minutitos y ya estamos ya mismo con el conejito ya echado ahí al fuego ¿no? ¿dónde va el conejo? sí sí al fuego al fuego dentro de 5 minutos estamos aquí hasta ahora 5 bye bueno pues ya estamos de vuelta aquí estamos con la próxima secreta ¿no? esto es el secreto la próxima secretilla es que lo vamos a echar aquí que es más que echarle agua le echamos como he dicho ya 20.000 veces venga vamos a ponerlo aquí ahí le vamos a echar un poquito no mucho porque al final se lo tenemos que echar para que no quede tan tan espeso ¿no? ay ¿qué me dices? y que se vea esa ahí ¿casi todo? ¿se lo hemos echado? no hay que todavía con esta verde que mano más fría tiene con alegría niño con la calor que yo va todo siempre vale por aquí esto vamos ya a por aquí ahí está muy bien vamos a añadir el conejo la cabeza hay mucha gente que no la quiere hay gente que la quiere yo la voy a echar porque en mi casa siempre se ha echado la cabeza la voy a echar con las manos pero lo vuelvo a repetir la tengo limpia está todo limpísimo hombre el conejo que no todo el mundo le gusta la carne de conejo pero vamos que la carne es riquísima y aparte es muy sana no tiene tanta como le echan a las cosas para que engorden para que no sé qué para que no sé cuánto que te queda tú dices que estoy comiendo y esto que es por lo que en mi casa siempre por lo que se pelea ahí ay que corazoncito o sea que en vuestra casa soy de buen comer ¿no? sí en mi casa mi madre lo cocina pero no le gusta ahora habrá muchísima gente que no le guste y a quien no lo haya probado sí recomiendo que lo pruebe ¿por qué? porque nunca se sabe si te gusta o no te gusta una cosa hasta que no la pruebe y es que lo que iba a hacer yo o sea que como Álvaro que no lo prueba él se lo pierde él se lo pierde que Álvaro no quiere probar el conejo pero vamos me va por la tapadera la tapadera va allá atrás venga voy a por ella hay que probar siempre una no sabe si le gusta o no le gusta algo si no lo prueba no otro la aventura a probarlo todo ¿lo tapo Carmen? sí, por favor vea ahí un poquito pobrecito mío con el arroz que lo tengo aquí abandonadito mira cómo va que he saqueado sin cardito ya sin cardito pero no te vaya a quemar lo saco sí, por favor porque esos guantes con mi manito no funcionan mucho ahí gracias de nada vamos a echarle la cebollita ahora que el arroz ha cogido un poquito de consistencia se le va a echarle más cardito el arroz ahora lo vamos a mover tiene una cucharita por ahí sí parece que es un mandona pero no es de mandona claro que es mandona eso la jefa hoy no remueve remueve sin miedo ahí rom pero ve que está ahí chanchero porque lo hemos harteado pero por dentro se está haciendo vamos a echarle más cardito para que no para que siga haciendo y no sé qué sin cardito que se va a cocinar un poquito que huele bien a romero madre mía es una roca con pan a la verdad el cardito venga ahí vamos y tú que eres diestro o zurdo yo diestro pues hacemos un equipo perfecto Álvaro como es zurdo o diestro diestro aquí todos somos diestro más cardito sí, sí ahí echa, echa sin miedo le echamos sin miedo ahí, sin miedo vale ahí vamos ahí ahí estamos y ahora a cogerlo otra vez ¿no? quema, quema quema, quema aquí con nuestro guante que que quema y otra vez al horno ¿no? otra vez al horno otro poquito es un arroz muy sencillito muy rico pues al horno está el horno no está eso pues esto le queda cocerse que la carne se ponga hay gente que se puede o sea que la sartea yo la carne de coña no la sarteo ¿por qué? porque comer así indurita pues si la cosa así indirectamente lentito pues se queda como más más blandita pero a gustos colores la cocina es un mundo como dice el Carmen la cocina es un mundo sí ¿cuánto hay que esperar ahora? un ratito ¿no? pues ahora la verdad que si se perece la aprovechada para hacer lo que sea quien tiene niño ordena un poquito que se tiene que ir a regular no se puede ir porque la cocina nunca se puede quedar sola ¿por qué? porque hace boom y explota y no quiero como explote que hacemos Carmen pues yo me voy corriendo ahora lo tengo claro no hombre nosotros vamos ahora mientras me te he contado un chiste ¿un chiste? venga pues iba andando en la moto y se cae del medio no me, ese no tiene gracia pero allí en el colegio hay un niño que siempre me cuenta chistes y es muy gracioso la verdad pero yo tengo un poco a ver tengo arte bueno yo creo que tengo arte pero si tú me pides en la calle aquí después me da mucha vergüenza porque estoy mirando obviamente al mundo si ni nadie otra vez mi familia o la familia tu padre ¿cómo se llama? mi padre es José Luis José Luis ¿y tu madre? mi madre es Rosario Rosario vamos que yo nunca le llamo por el nombre pero le digo viejo vieja con todo el cariño de mi corazón pero viejo vieja ¿y a ti le gusta que le diga viejo vieja? ay no no le gusta no pero yo lo siento yo soy Carmen yo pero no mi niete que están al lado ya lo sabe que yo por ejemplo no lo amo ni por el nombre ni nada son mis niños mis niñas mis no sé qué pero es mío mío pero vamos después ya hablo también con respecto si no te conozco yo como todo el mundo verás tú no soy ni más ni menos que nadie pero si se puede tratar con cariño a una persona que mejor pues sí porque eso es lo bonito el cariño fuera bullying eso lo odio vamos yo soy todo el mundo oye el tatuaje que tiene ahí que te veo con mi madre pero regalé fue el día de la madre por supuesto con un tatuador de Marchena porque tenemos que irnos a Marchena y ella tiene la muñequita grande recibiendo la flor yo tengo puesto One Light una vida y mi madre One Moon una madre una vida una madre algo que también es un padre una vida un padre pero yo lo tengo hecho con mi madre y tengo puesto una vida una madre tiene otro brazo que tiene otro brazo para mi padre para tu padre también porque este lo tengo con mi hermana que es de los pequeñitos que lo están estudiando ahora tengo hecho una con una amiga mía un besito Marina mi Marina mi Arda y mi Rubia he de decirlo a todas que no se que hay ninguna atrás no ninguna de las mías que si no que están siempre conmigo ahí en la buena y en la mala como son las amigas como tenemos que está todo el mundo las amigas de verdad tengo hecho uno que era por mi abuela que como no estaba pues me lo hice por ella y que soy virgo o yo que soy virgo por supuesto siempre es virgo el poder o sea que ¿a ustedes dos gustan los tatuajes? pues yo no tengo ninguno ¿pero por qué no quiero o por qué no te gusta? es muy diferente no, sí me gusta pero no sé ahí está bien está bien todavía no me veo yo con un tatuaje sí que yo que mi madre es un tatuaje ya con 50 años bueno, bueno que nunca es tarde calma, la siento con la cabeza ¿te gusta o no te gusta? mi mujer sí tiene uno mi mujer tiene dos ¿dos? dos tatuajes tiene mi mujer ¿y si uno te gustaría hacerte uno con ellos? yo no quiero poner tatuajes que me quiere poner en el compromiso de que me pongo en tatuajes ahora ¿cómo se llama tu mujer? Carmen Carmen ay, Carmen tú ay, lo que se entera Carmen dile a tu marido que se haga un tatuaje contigo venga, voy a poner un tatuaje a los dos a media a media medio brazo uno medio brazo el otro lo que tú quieras pues el centro vidrio que es muy bonito también infinidad yo por ahora no me hago más que a mi padre lo mato disgusto a sus padres no le gustan las tatuajes no le gustan pero bueno a tu padre le gustan las liebres y los conejos las liebres con las cosas de cacería y él siempre me ha inculcado de chiquitita y se lo agradece porque me gusta mucho y si hay una vuelta al campo con él me chifla, vamos te lo puede decir mi padre que cae dos por tres estoy papá, vámonos papá, vámonos no sé qué apegadito pero tú sabes siempre hay que asegurarse a ver si ahora ya al final que queda a verlo cómo va la carne al vino tinto si mira anda que tiene chica pinta esto eh, abuelo ¿otreves a probarlo ahora o no? dice que sí que sí que sí que sí lo va a probar que lo va a probar lo va a probar sí, lo tiene que probar hombre es más que tiene unas propiedades la carne de conejo muy buena la mejor que hay en el mundo no tiene nada de grasa no me canso de repetirlo en que yo soy experta que siempre estamos con el tema de hay un poquito de dieta por esto un poquito de dieta por lo otro que te gusta comer bien perfecto es muy buena y muy baratita encima eso un buen rato saca a tus perros que los perros siempre hay que tratarlos muy bien porque los perros son como personas y no va a abandonarlos los perros nunca se abandonan hombre que son familia se nota que te gustan los animales y los cuidas bien yo sí aparte que si para qué quieres tenerte un animal para tratarlo más para eso no tenga nada si no quieres tener un perrito por lo que sea porque lo tiene a lo mejor aunque te gusta de chiquitito y lo has tenido de chiquitito y lo tiene pues no lo abandones llevar a perrera que no se puede porque si pensamos todo el mundo así las perreras no dan abasto no dan abasto ahora los pueblos míos van a dar abasto después nada es una responsabilidad el que tenga a su perro que lo cuide hasta el final como uno más los carteritos tu perro tu responsabilidad como uno más de la familia siempre a tratarlos bien que eso me pasó de verdad no es por dar mal ejemplo de marciana porque marciana es mi pueblo y lo llevo en el corazón pero yo vivo que yo ando por los caminos yo ando como todo el mundo y vi como una persona dejaba el perrito abandonado yo porque no sé quién era la persona yo lo llevo per sabío y yo le llevo el perro la persona yo tu perro es tu responsabilidad eso a mí me partió el alma mira lo recuerdo y se me pone los pelos de punta eso no se hace porque uno quiere que te haga una títula un poco lo haga muy bien dicho mira que me sabe más bonito que estamos dando que es verdad me dio mucha pena me dio mucha mucha pena le vamos a añadir ahora la hojita de la oreja para que le dé un saborcito yo no le suelo echar sal a las comidas porque en mi casa nunca se le echa sal y al gusto de esto o sea después cuando está al final si queremos rectificar se rectifica que nos gusta así así se queda vamos a visear lo pruebas antes de y ira a subir y todo pero todavía queda un poquito más porque un pelín no si nos podemos arriesgarnos para que después sea cardoso y eso sequillo claro tiene que ser el arroz sequito no para el cardoso entonces entonces ¿tienes quien te gusta de cantante? ya que al menos de tema a mi pues me encanta el tema de ella escucharla pero cuando la escuchas la canta también yo cantarla no la de ella ¿cuál es? ella es un tema que va sobre los abusos a las mujeres todo tipo de abusos son 6 o 7 cachitos de canciones es la misma que reflejan varios por ejemplo sobre violación sobre abuso de los padres sobre cosas del machismo está muy bonito después pues hombre como cuando salgo por ahí pues me gusta escuchar todo que todo que está perfecto que gente que lo critica pues no lo escuche si no te gusta por ahí pero para yo escuchar así me gustan alzogue dro veré pero ese menos pero me gusta gustos colores lo repito yo soy yo lo soy tú tú tienes distinto ¿y a ti? eres muy jovencita ¿no? 21 años que joven madre mía si yo te doblo la edad la edad es un número madre mía madre mía la edad es un número si yo te hablo de los míos de la época de héroes del silencio del último de la fila ¿y cuál te gusta? venga mira yo era mucho de héroes del silencio ¿sí? sí cántanos venga yo te escucho yo como cante lo que está lloviendo ahora es nada para lo que va a llover eso es bueno para los olivos que va que va que va que va que va que va yo para las que saben cantar como tú sí yo no sé yo te disto de gatito lo que tú quieras te canto te bailo te toco las palmas pero pero yo es que ya es que le he perdido ya un poquito a los que artistas nuevos de ahora ya le he perdido un poquito que claro pero hombre hay canciones antiguas muy bonitas porque ¿cómo se llama nuestra canción? ¿cuál era? venga que dice que que no tuvo la culpa que la culpa la tiene en la noche que esa es de 1960 y algo y a mí me encanta ahí no llego yo ahí no llego yo a 60 y algo no llego yo pues una ya que dice que la culpa la tiene en la noche que no tiene en la noche esa me encanta la escuchaba bueno y ese y ese torito esa a mi abuela le encantaba el torito bravo y yo la sigo escuchando y a mi abuela le encantaba y yo la sigo escuchando ¿sabes quién era? la del torito bravo tiene botines y nos va de calzón ole ole Carmen ¿cómo va la roja Carmen? bien le falta un pelín más hay que mirarlo siempre porque chiquillo yo como lo dejo ahí lo dejo estamos todo el mundo deseando ya de ver conejo bueno ponemos un cachito de la canción que has dicho tú la primera que me has dicho ¿ellas? ellas yo por mí la he escuchado antes era muy bonita ¿eh? dame un poquito Álvaro venga venga a ver cómo suena qué bonita la canción ¿no Carmen? sí sí a mí o será como un héroe o algo pero que me gusta porque refleja muchas cosas que pasan aunque queramos que no por cierto vamos a mirar el arroz dice Carmen el arroz que no se pase no que no se pase no puede coger esto está ya ya la he hecho ya ha subido y todo el arroz ¿eh? ha quedado ya la he apagado ¿por qué? la he apagado pues vamos a emplatarlo juntos ¿vale? porque la carne ya le hemos hecho un poquito de pimienta también ¿verdad? un poquitín de pimienta a la carne le hemos hecho pimienta yo no le suelo echar sal pero si nos gusta un mazal mazal la cebolla es dulce de todas maneras se le puede pues ya vamos a estar apagando el fuego fuego afuera y vamos a emplatar venga vamos a utilizar vamos a coger una cucharita para no ser porque yo sé muy oye pues esas las cucharas son buenas primero vamos a tener que emplatar esto mejor venga ¿cómo hacemos? con el otro lado aquí aquí lo pone aquí ahí ahí a poner las soluciones vamos a ver qué parte saco yo porque yo saco para poner un tero pero no mira vamos a poner esta pieza me ayuda con esto porque después le tiene que sacar algo de salcita cacho nos gusta mojapán y quien diga que no miente ¿te eres panera Carmen? sí que coma un poquillo pero me gusta sí esta ahora con el billetita se pone y se queda todo perfecto que si no que es muy muy catetilla voy a poner este cachito por poner algo porque yo en mi casa pienso esto va a poner a más que me voy a quedar con más hambre con perritos mallados ahora quiero sacar lo que es es cebollita pues Carmen me ha contado que tiene una hermana gemela que es la que es la que te ha apuntado y porque no ha venido contigo que va a venir hombre te apunta a ti pero no viene contigo mi padre mi padre y mi madre todo muy venga a ver bebé pero nadie me dice voy a ir contigo ahí sobre esto ahora vamos así que vamos catetillo pero está muy bonito tiene sus dos piecitas aquí al lado el muslito que es lo que es montadito y ahora le vamos a poner vamos a un poquito de de papel sí pero vamos a ponerlo presentado venga vamos a ver cómo presenta Carmen el platito vamos yo me tiro media hora presentando pero así ahora tenemos venga 25 minutos media hora para presentar el plato bueno es que no si soy mundecista eso se cuida al máximo también allí la escuela de hostelería ¿verdad? la presentación tela tela la verdad una no no sabe lo que es hasta que está allí y ahora le vamos a echar aquí lo que es el arroz pero me lo estoy pensando de ponerlo aquí o una filita venga ¿cómo lo hacemos? aquí por lo dicho está ¿qué más esto? un poquito un pelín pero vamos tampoco se puede se puede tocar bueno de esta manera vamos también se puede poner la carne encima hacia una base me he aplicado ¿vale? hacia una base de cebolla encima de la cebollita se puede poner la base de arroz y encima el calcito carne pero son muy pitimini entonces que comamos nosotros bien que yo por lo menos no me quede el cuerpo no se alimenta solo tampoco es cuestión de comer la olla entera a veces tachán vale las ha caído ¿no? hombre una hojita es muy cutre pero se lo vamos a poner algo de adornito ¿le vamos a poner adornito? sí algo algo le pega adornito un poquito de romerito así por aquí o eso no no se lo podemos usar arriba pero que no quede tan cutre venga a ver cómo va a hacerlo porque yo vamos a ver yo esto de emplatar no es lo mío pero bueno se le puede poner algo así arriba porque el laurel no está bonito pues le puedo poner aquí un pelín y una gotita de aceite una gotita de aceite para darle el color verde ya que estamos usando ¿cuál tiene más goterito de esto? vamos a coger el ecológico ya que va a ser para echarlo bien crudo ahí se lo he hecho para que como fuera una filita ¿vale? ahí está vamos a verlo para ti ¡Olé! me veo que está muy bien en aceite ecológico hombre si hay conejos es ecológico hombre mira cómo tiene una gotita por ahí como si fuera por el medio no, no, tú, tú eso te lo digo como si fuera por aquí por lo que tú quieras una gotita ahí ¡Olé! ahora si fuera una perfecto si queremos una lagrimita pues solo le metemos la cucharita y la hacemos para allá y es una lágrima de aceite está para mí perfecto para ti no lo sé para mí está perfecto mira Álvaro mientras lo lograba un resumen de la elaboración venga el conejo ¿cómo lo hemos hecho? empezamos cortando bueno se coer con ellos se trocear con ellos se lavar con ellos cuando ya lo tengamos lavado limpito a este que lo pone para que coja el saborcito con alguna especia yo no porque ya lo tiene el guiso de sí pues se empieza haciendo un caldo corto se hace un caldo corto con las verduritas que queramos en nuestro caso hemos utilizado zanahoria y puerro cortando rodajas porque no tiene nada que ver cómo se ha cortado pero bueno va a salir hemos cortado la cebolla roja y juliana si se coge juliana fina juliana fina y sale juliana más gordita pues juliana más gordita la hemos pochado con mantequilla la hemos dejado que poche cuando ya estaba pochadita le hemos echado el vino cuando ya se le echa el vino se espera que se le consuma el alcohol que tiene se le echa el caldo corto se le vierte el conejo y ya se deja y que se cueza a la misma vez que hemos estado esperando que se haga el conejo hemos hecho el arroz pila el arroz pila pues se hace con arroz largo arroz redondo yo he utilizado arroz largo se saltea el arroz con un pelín de aceite para que no se quede tampoco engarrotado se coge y se corta una cebollita blanca bueno la cebolla normal se corta en bruna porque eso sí que ha feito si no encontramos un trozo se saltea yo se la he echado cuando ya estaba puesto en el horno para que no sé qué tan que me gusta más echarse la cebolla después y poco a poco le hemos echado no vale sale todo el agua del tirón sino poco a poco y lo hemos ido cociendo en el horno que se me va y es un platano y yo espero que os haya gustado mucho lo hemos hecho con mucho fuerte y con mucho almero pues ahora tengo que probarlo ¿no? pues yo encantada de la vida vamos a cortar un poquito vamos a coger tres tiendolas a ver si Álvaro se atrae al final venga Álvaro por favor venga vamos a ver venga los honores lo haces tú yo lo hago los honores tú esto se puede cortar bien ¿no? hombre corta hace corta si coge un huesillo ¿no? por aquí venga a ver cómo sacamos la carnecita cómo sacamos la carnecita ¿quiere que lo haga? a ver mira aquí la tenemos la madre lo empapadito lo empapa bien con el aceite que había hombre el aceite si de por sí solo da mucho sabor claro vas a tener que probar tú estoy riendo comiendo ahí hoy no mañana el arroz si lo pruebas y el arroz se puede mezclar también el arroz con el conejo claro como siempre está hecho de toda la vida adiós ¿voy a probarlo? no ¿por qué? porque estoy nerviosa no me dejes de comer no me dejes de comer y estoy nerviosa vamos a probar este se ha cortado mejor mira hombre según lo que coa ¿te atreves? venga al oro está muy rico está muy rico espero que os haya gustado a todo el mundo de verdad para gustos colores el conejo del papa está riquísimo papá te quiero pues muchas gracias Carmen ya hemos terminado ¿no? yo por mí ya te regalo adelantar que no ha salido tú que era para ti mi pedazo adelantar mira que conche que va a hacer y lo voy a utilizar ya subiré yo fotito mi red yo creo que hay fotos y hombre hombre a darle uso para tenerlo colgado no tengo nada y etiqueta a radio televisión más chena en facebook que estamos allí pues yo te etiquete el canta de la vida así que no tú no sigues en facebook no no nos sigues no no sigues en facebook pero a contar que soy un ratito muy bueno de verdad eso llega aquí a tacarita pero ellos te relatan cogen muy bien y aquí como una reina y un poquito más y nos pasamos genial pues es un placer gracias también os invito a vosotros y vosotras que vengáis a cocinar os recuerdo si bien como siempre las vien de contacto el teléfono te lo sabe Carmen no porque fue mi hermana quien la apuntó yo tu hermana la apuntó claro mi hermana a los vagini no creo que envió un correo un correo electrónico creo no sé a ver si tú le mando un correo para que venga ella que el teléfono es el 95484 5050 nos llama por la mañana o bien nos manda un correo a la hora que quiera a rtvmarchena arroba hotmail punto es es que no punto com punto es bueno pues Carmen pues ya se acabó se acabó te ha gustado la cocina todo si has hecho una aventura nueva con miedo pero la heme afrontado y que estoy libre que quiero trabajar hoy Carmen que cocina que alguna vez tendré que empezar que cocina rico rico que lo hace estupendamente o sea que todo lo que quiera una cocinera apañada como es Carmen ¿puedo enviar la salud bien a todo el mundo? venga saluda 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 y venga te ha dicho la cinta pero voy a empezar venga empieza primeramente por mi familia mi familia que como todo el mundo la familia la familia que os quiero mucho después a mis niños y a mis niñas de mi colegio que cada vez que entran me saludan con ese entusiasmo que me entran nada de cocinar una hora no veinte mil horas a mi cocinera a mi Rocío a mi Ángela y a mi Maricarmen a mi compañero pues sobre todo a mi Rubén que lo tengo hartito a mis niñas que son mi Marina mi Arba mi Mercedes me olvidaré seguramente de muchísima gente pero sabe que si son mi ente son mías y un besito y a ustedes también que muchas gracias por todo la verdad un besito Carmen bueno pues ya para terminar que vamos a terminar con las manos se come también el conejo hombre por supuesto y más que eso no hay nada con las manos nos despedimos y está rico rico el conejo hasta la semana que viene adiós 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 chau 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 ¡Gracias!